Este día concluyó la 14ª Feria de Información en el Instituto Tecnológico de Cancún para que todos los estudiantes del último grado de secundaria vean las opciones en cuanto a nivel medio superior se refiere. La coordinadora del evento dijo que se espera que unos 8000 estudiantes de la zona norte del estado salgan de la secundaria para ingresar a la prepa. En esta ocasión están participando 20 escuelas de media superior, tanto particulares como públicas de la zona norte. Al instituto llegaron unos 5000 jóvenes de las escuelas públicas. Bueno, cada una de las preparatorias está ofreciendo, está dando a conocer los servicios en materia de educación a todos los alumnos que egresan este año de nivel secundaria. El próximo martes será inaugurada la 14ª Feria de Información donde las universidades mostrarán a los estudiantes del nivel medio superior las carreras afines de lo que desean estudiar. Pues yo estoy en el Boston estudiando y pues ahí voy a acabar, voy en cuarto y ahí voy a acabar mi prepa. ¿Así? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vas a estudiar cuando seas grande? Comunicación. ¿Con cuál escuela te piensas meter? ¿Alsabetis o al canal 3? Oye, ¿y son buenas estas ferias, no? Para ver... ¿Perdón? ¿Son buenos este tipo de eventos? Ah, sí, genial, sí. ¿Por qué te gusta el Sabetis? Porque tiene enfermería y quiere estudiar enfermería. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.